Documentales, 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 Documentales con Juan Ferrari, Documentales Con Juan Ferrari, Documentales Hoy te ganaste el cielo, hoy te convertiste en héroes Hoy realmente me siento valorado por primera vez Es el momento, es el momento ¿Qué pasa Juan, le van a disparar? No, no, estoy así como relajando porque vengo a hablar de documentales Estoy contento porque estuvieron viendo documentales esta semana La tarea de las últimas columnas Tuvo sus frutos en alguna de las recomendaciones que trajimos Y que las pueden chequear En arroba los documentjuanes Ahí están todas las recomendaciones Incluidas las de hoy Porque ya estoy así tan manija y ansioso Que ya las subí Vamos a hablar de dos recomendaciones Una hay que buscarla por ahí Pero aparece La otra es de Apple Plus Que no deja de sorprenderme Con el buen contenido que está subiendo a su plataforma La verdad que sí, todas buenas Muy buenas Y la de hoy es alucinante Pero antes de meternos con esa serie Vamos a meternos con una película Este documental se llama The Sparks Brothers O Los hermanos Sparks Y cuenta la historia de una banda Que no sé si conocen Que se llama Sparks Sí, la hemos visto en vivo incluso alguna vez Y se ha fusionado con Franz Ferdinand Para hacer una gira y unos shows Un proyecto que se llama FFS Porque es Franz Ferdinand Sparks Pero para contar la historia de esta banda Hay que irse 50 años atrás Porque es una banda que Como les digo Tiene 50 años Tiene 25 discos de estudio No Tiene más de 350 canciones Y es como dice el afiche La banda que le gusta a las bandas Claro Y esta historia Esta premisa Ya se vio en algunos documentales Que es como La banda que le gusta a tus ídolos También Es como la referencia De un montón de músicos Que a vos te gustan Y cuando vas a ver Qué le gusta a ellos Aparece siempre este nombre Que es el nombre de Sparks Lo primero para decir Es que yo dije La primera vez que escuché Sparks Es una banda inglesa No Es una banda de California Esas que decís Pero cómo puede ser Que su sonido sea tan inglés Bueno Tiene una historia Sparks Antes de llamarse Sparks Se llamaba Half Nelson Trataron de pegarla en Estados Unidos Grabaron los primeros dos discos El primero lo produce un tipo Que se llama Todd Rangren Que acá lo he traído A Nueva Pestaña Porque es el padre adoptivo De Liv Tyler La hija de Steven Tyler Aquella historia Donde Steven abandona A su criatura Y este Todd Rangren Se hace cargo Pero además es un músico Y productor muy importante De la época Y fue el primer productor De los Sparks Esos discos No tuvieron mucho éxito Hasta que en un momento Viajan a Londres Y en Londres Después de Unas idas y venidas Logran tocar en Top of the Pops Este programa mítico De la cadena inglesa Y a partir de ahí Obviamente pegan Como una especie De fama Una fama que va Mutando a la banda Que pasa de ser Una banda como Half Nelson A ser Sparks O los hermanos Sparks Donde ellos abandonan Y quedan Los dos protagonistas Que son hermanos En la vida real Y que tienen esta historia Para contar Que es una historia De amor a la música Amor al arte Corriéndose No por búsqueda Pero de la popularidad máxima O sea La gente no los tiene Pero tiene una carrera enorme Y hay un montón de gente Que los admira Pero ellos tienen Como principio básico Su arte Sobre cualquier otra cosa Y así es que van contando Esta historia Ya que mencionamos Tanto a los nazis En Un dato Hay una historia Significativa Con respecto a Russell y Ron Estos son los hermanos Porque hay uno Que quizás lo tengan Visualmente Haber visto una tapa de disco Las tapas son Obras maestras Para mí El MoMA debería ser Una retrospectiva Solamente de las tapas De Sparks De sus 25 discos Uno de los dos Usa el bigotito De Chaplin El bigotito De Adolf Hitler Y en esa época Cortito El de Mickey Vainilla Claro exactamente Y de hecho Es como Son dos cantantes pop Uno podría ser Muy Mickey Vainilla Imaginate que Hay una historia Que cuenta Que Lennon llama A Ringo Y está viendo Top of the Pop Y le dice Está Mark Boland Con Hitler en la tele Porque hay uno Que es igual a Mark Boland El de T-Rex Y el otro Obviamente Es muy parecido A Hitler La historia De los Sparks Es inmensa Y lo que tiene también Que es una Una búsqueda artística Es que cada vez Que la pegaban un poquito Se iban con otro Género musical Cambiaban el rumbo De su música Unos tipos como Super inquietos Como que nunca Viste Se quedaban conformes En la que estaban ¿Pero de cuándo son Juan? Perdón Tienen Son de principios De la década del 60 Ah No, no Tienen un montón de años Siguen haciendo música Siguen presentándose En festivales Ven las imágenes De los festivales Y los conciertos Que hacen ahora Son en festivales Muy conocidos Pero sus shows Son chicos O sea El público que los sigue Es muy fan Para que lo entiendan Es como Para mí el género Donde pueden entrar Es esa ópera rock Esa cosa muy teatralizada Donde están ellos Pero por ejemplo Tienen una canción Que dice la misma frase Todo el tiempo Durante cuatro minutos ¿Entendés? Y logran realmente Y la analizan Un montón de músicos Y de artistas Como una obra maestra De los tipos Pero realmente No es que son unos Pretenciosos Que hacen cosas Que decís Uy esto ¿Quién lo puede entender? Sino que realmente Te das cuenta Todo el tiempo Que se están divirtiendo Haciendo lo que hacen Cuando te pusiste A escuchar la banda ¿Te gustó? Me gustó Pero es difícil de escuchar Tiene como Algunas piezas Un poco más Digeribles Pero es una Una banda rara Mete frases Muy raras En el medio Tiene Tiene algunas canciones Muy buenas Piensen en esta cosa Muy orquestada Ellos son de California Y se criaron Con el sonido De Pet Sounds Con todo lo que venía Del sonido Ahí de esa costa De Estados Unidos Pero en realidad Van creciendo Y cada vez Que va avanzando La banda Va para distintos rumbos Entonces es indefinible Es un género indefinible Pero dan testimonio Beck Da testimonio Mike Myers El actor Fanático De la banda Todos los músicos Obviamente Y productores Que los acompañaron Aparecen un montón De artistas Muy conocidos Y todos valorando Esta búsqueda artística Esta cosa Incansable De los tipos De hacer cosas distintas Pero el dato De Sparks Brothers Este dato ¿Quién es el director Del documental? El documental Está dirigido Por Edward Wright Sí La trilogía Cornetto ¿Las habrás visto Clemen o no? No, no las vi No los compartimos Eso Trilogía Cornetto Y Baby Driver Son quizás Sus películas Más conocidas El arranque más musical De una película Que haya visto Ahora está a punto De estrenar una película Medio de terror Con Anya Taylor-Joy Que va a estar ahí Edward Wright También al frente De la dirección Y esta es su primera Experiencia En el género documental Y lo hace obviamente Como fan de la banda Como fan de Conocer la historia De estos tipos Y Edward Wright Para mí es un tipo Con muchísimo humor En sus películas Se ve claramente Hasta en Baby Driver También Y lo que logra Es poner a estos tipos A dar testimonio Sobre su historia Pero también Hacerlos actuar Están todo el tiempo Actuando para el documental Están actuando escenas Están dando entrevistas Pero con un guión Que claramente escribió Edward Wright O lo escribió O coescribió con ellos Es casi como Otro gesto artístico De la banda Sin dudas Sin dudas Y está bueno Cómo queda esa obra Y el otro dato Es que ellos siempre Quisieron meter una pata En el cine Porque su música Es muy cinematográfica Y tuvieron algunos intentos Uno con Tim Burton Que no se dio Otro con un director Que se llama Jacques Tati Francés y tampoco Y ahora están en el proyecto Si hay momentos Su manager del año 2002 Les propone hacer una gira Donde iban a dar 25 conciertos Cada concierto Es un disco de la banda ¿Tocaban entero el disco? Durante 25 días Tocaron un disco cada día Es imposible Cuenta la banda Que tienen atrás Jodido de ensayar No, no Decían Ensayaron cuatro meses Dicen Ensayábamos el primero Y tenés ahí a tocarlo Para tirarlo Y empezar otro No, decían Ensayábamos el primero Toda una semana El fin de semana Ya estaba buenísimo Empezábamos el segundo Nos olvidábamos el primero Claro, es imposible Tiene sentido Bueno, obviamente Porque son unos Unos chabones muy especiales Sparks hizo una gira De 25 discos En 25 días Tocando enteros Un disco cada día Los quemó Los quemó Y ellos ya están quemados De mucho antes ¿Tienen un tema Que sea conocido? Que lo hayamos escuchado En algún lugar Mirá, si vas a Spotify Vas a encontrar Su tema más conocido Creo que es de Un disco que se llama Kimono in Japan O una cosa así Porque Kimono in my house Que se utilizó En alguna película De todas maneras Si tenemos para escuchar algo Ahí está Yo ni Lo quiero ver por la historia No, sí, yo tampoco La verdad que Tocaba un par de los laparuzas Que fuimos En algún lugar Pero la verdad es que Siempre priorizó Otra banda que conocía más Escuchá las voces Me imagino Chabones disfrazados Onda El fantasma de la ópera Sí Como que la primera mitad De los 70 De haber sido gloriosa Para ellos No me sale el nombre De este musical De Tim Curry Tan famoso Rocky Horror Una cosa así Rocky Picture Horror Imagínense esa cosa Rati Horror Claro, opinia Y no en la banda Sparks The Brothers Está realmente Muy bueno Para que lo busquen Para que conozcan Esta otra historia Con estos detalles Si son fan de Edward Wright Saben que este es El último proyecto Que estrenó Y vale la pena Salir a buscarlo Pero vamos a meternos Con la segunda Y última recomendación Y es una serie Y es una serie que me encantó El protagonista de la serie Se llama Mark Ronson El productor Y yo La serie documental Se llama Watch the Sound Mirando el sonido O miren el sonido Y me pareció Una genialidad Ya no sé Si es una especie De subgénero Dentro del género documental Pero vieron Que en los últimos años Tuvimos mucho de esto De abrir las pistas Escuchar la producción De una canción Lo vimos en Song Sploder Lo vimos hace unas semanas Recomendé 3, 2, 1 McCartney El documental Que estrenó Hulu Junto a Rick Rubin Y en este caso Lo que hace Ronson Es algo un poquito Más específico Se mete con la tecnología Llegando a la música En distintos momentos Muy importantes Y dándole a la música Y a los artistas Una herramienta Pero no simplemente Para mejorar una canción Sino para transmitir emociones A través de esa Innovación tecnológica Entonces a lo largo De los capítulos Yo vi dos De la serie El primero es sobre El autotune Y lo saltié Porque venía de ver This is Pop Otro capítulo Que vale la pena Y recomendamos Me contra vale la pena Pero me vi dos episodios Me vi uno sobre sampleos Los chicos hace poco Agustín y Fede Hicieron una columna Me pareció genial Me pareció genial Como está contado Porque también Le tiene un miedo A la serie Un poco de miedo A la serie Un prejuicio Porque decía Quizás es Como demasiado nerd Todo lo que está Atrás del documental Y le habla A un público Muy específico Que entienda De la comunicación Música Máquina Y en realidad No es así Porque lo que intenta Mostrarte Es que cada innovación Trajo algo nuevo Para transmitir emociones Entonces El sampleo Por ejemplo Hay algo que dice Questlove El baterista De los Roots El baterista Del programa De Jimmy Fallon Que dice A mí La discoteca De mi papá No me interesaba Hasta que descubrí El hip hop Descubrí el sampleo Y me di cuenta Que ahí En esos discos De mi papá Podía encontrar Todo lo que era Armar algo nuevo Están las 100 canciones Del futuro En esa discoteca Habla un profesor De ciencias De la comunicación Y dice Es una manera nueva De contar una historia Muy distinta Al Ice Ice Baby De Vanilla Ice ¿Entendés? Donde ahí hay un fin comercial De agarrar la base De una canción Tan famosa Como la de Queenie Bowie Y armar esa versión Realmente Lo que muestra Ronson Mostrando a sus ídolos Es que hay artistas Que se dedican al sampleo Y hacen unas maravillas No solamente Desde el momento Que encuentran El sonido Que quieren samplear Sino Cómo terminan Creando una obra Tras de eso Contando una nueva historia Que nada tiene que ver Con robar El pedacito De una canción Y el otro capítulo Que vi Y me pareció maravilloso Es sobre Una función Que tienen los músicos Que es La reverberación Se llama reverb El capítulo Y la herramienta Y lo bueno Es que Ronson También trae muchas historias En primera persona Y la historia Que tiene para contar Es la historia De su relación Con Amy Winehouse Y de cómo querían Encontrarle el sonido A Back to Black El disco de Amy Winehouse Y están las grabaciones Están grabando En un estudio Re precario ¿Viste? Amy está con unas frazadas Ahí en una especie De pecera Muy improvisada Y Amy la había llevado Un disco De unas cantantes Que llaman De Shangri-Las No sé si los chicos Lo trajeron La semana pasada Y le dijo Quiero algo de esto Y Ronson No sabía Qué era lo que tenían Estas minas Tan interesantes Y era justamente Y era justamente Este efecto La reverberación Para el que no lo sabe Es cómo rebota El sonido En una sala Y eso se llevó Obviamente a efectos Y la tecnología Trajo algo Que es como El play-ins De estos efectos Diciendo Bueno Es como si grabaras En salones Que tienen Distinto tipo De reverberación Y a partir de ahí Es que Ronson Encontró un sonido Para darle la pandereta Para darle al piano Y para darle a la voz De Amy Que genera Como una especie De dramatismo Soledad Son un montón De emociones Las que aparecen Además de obviamente Una voz tan linda Como la de Amy Winehouse Pero que acompañado De esta herramienta Tecnológica Mejoraron obviamente Y encontraron El sonido De un disco Como Back to Black En el medio El tipo Viaja por ejemplo A Escocia Donde en Escocia Hay un montón De tanques de gasoil Gigantescos Que fueron vaciados Y hay un chabón Que tiene una empresa Que se dedica A hacer plug-ins Para músicos Y que se mete En estos tanques Y encontró El tanque Con mayor reverberación En la historia Haciendo Claro Grabando un sonido Al cual Ronson Le pregunta ¿Y cuándo Lo vas a usar esto? Porque nadie va a usar Un efecto que Infinito Vos metes un sonido Y tarda Dos minutos dura Ese viaje No, dice Pero lo quería grabar igual ¿A qué voy con esto? A que está lleno De nerds hermosos Que lo que hacen Es experimentar Experimentar todo el tiempo Está buenísimo Y encontrar herramientas Para que la música Sea mejor Y para darnos sensaciones Aparece el cantante De Sibu Ross Jonsi Que tiene una carrera Muy, muy basada En este efecto Del reverb De cómo suena Esa cosa ¿Viste? Como medio Fantasmal Medio Así de espectro Y hay un montón De testimonios Buenísimos Para contar historias A través de las canciones Que son hermosas ¿Hay algún episodio Que están los Beastie Boys? ¿Puede ser? Sí, el del sampleo En el del sampleo Aparecen los Beastie Boys ¿Cómo llama la serie? Se llama Watch the Sound Mirar el sonido Con Mark Ronson Aparecen los Beastie Boys Aparece McCartney Contando la historia De Uy, se me fue el nombre De la canción La que después Chemical Brother Tomorrow Never Knows Y cuenta Cómo es que Por primera vez Se encontraron Los sampleos El loop Y cómo fueron jugando También con las perillas A subir y bajarlos Y encontrarle la vuelta Para hacer Esa canción Tan psicodélica Tan rara Dentro de la discografía De los Beatles Pero que es hermosa Y sobre todo Aparece un tipo Que se llama DJ Premier Que fue un productor De Hip Hop Es un productor De Hip Hop Muy famoso Que trabajó Con Kanye Con Nas Con Gutan Klan Con un montón de gente Y que es el Gran maestro Para Ronson Del sampleo Y es el que le muestra En vivo Cómo agarra Un sonidito Comprado en un disco En Japón Y convierte eso En la última Gran pieza Del Hip Hop En Estados Unidos Excelente Bien Watch The Sound ¿En qué plataforma? En Apple TV Plus Ahí lo van a encontrar Debe haber pocos Que tengan esa plataforma Aquí en Argentina Hay alguno Espero que cada vez más Porque las últimas Recomendaciones Que tiramos de ahí Muchos de ahí Ted Lasso 1971 La serie documental De Asif Kapadia Mythic Quest Una serie que trajo Maya Una comedia muy buena Esta serie documental De Ronson El documental de Snoopy De Charlie Brown Todo lo que estamos Trayendo de ahí La verdad que me viene Gustando mucho Muy bien Bueno Un par de documentales Aquí En Todo Pasa Y teníamos que cerrar Y sí Y siempre Y siempre